Sí, sí, gracias a Dios. Anoche estuve mirando el clima y bueno, dan buen tiempo. Así que esperando eso, esperando que llegue el momento y con nuevos artistas, como lo decís. No estará Soledad, no estará Mar Azul, pero ya hay reemplazo. Sí, a Mar Azul tenía un concierto, un recital en Chile, en Santiago de Chile. Así que ya sabíamos que no iba a poder venir y lo que es respecto a Soledad, en su momento nos dijeron que iban a hacer todo lo posible para estar, no sé qué situación hubo y finalmente nos dijeron que no, ya concretamos para que venga para la fiesta del Durazno. Así que, porque justo ya se le había hecho el pago y bueno, una situación que nos conviene a todos, digamos, ya congelar el precio ahora para lo que es la fiesta del Durazno en diciembre y a ella le vino bien y a ella le gusta venir acá, ya vino varias veces. Así que, bueno, con eso, con los artistas ya confirmados, porque va a venir Rocío Quirós el día viernes para lo que es la música tropical, el dúo Coplanacu que se mantiene y el chaqueño Palavecino va a venir el domingo. Bueno, ahora, hoy día martes, con el diario del martes, digamos que la decisión de haber postergado estuvo acertada. Sí, la verdad que sí, me sorprendió a un montón de gente, bueno, a todos, pero a mí personalmente me ha dicho que buena la decisión que han tomado. Cuando yo consulté había gente que se asustaba y me decía, no, ¿cómo vas a suspender una fiesta nacional que ya tiene su calendario histórico y que se hace siempre en esa fecha? Bueno, yo soy parte de la organización, nada más, esto, en realidad, las decisiones las toma el intendente cuando son así decisiones importantes porque hay que pensar que uno alquiló sonido, carpas y un montón de cosas que ya estaban instaladas y hay que hablar con los proveedores para que nos extiendan una semana más. Las carpas son carísimas, hay un montón de productos que se alquilan y bueno, y tienen su costo, así que es una decisión importante, por lo tanto siempre se le consulta al intendente, al secretario de gobierno y bueno, entre todos hemos tomado esa decisión, así que gracias a Dios salió bien. Anoche estuve mirando el pronóstico y dan buen clima, un poquito nublado, pero dan buen clima, así que esperemos que salga todo bien. El resto de la programación de las actividades se mantiene de la misma manera. Sí, sí, lo que es el escenario, hubo unos pequeños cambios en los artistas locales, pero bueno, sí, el grueso de lo que es la grilla se mantiene. ¿Qué expectativa había con el tema de ventas de entrada anticipada? ¿Ya había mucha gente que la había adquirido? Sí, la verdad que siempre se vende bastante anticipada. El tema es que es una visión personal. Ya ni bien se largó la venta un lunes, el martes ya se estaba hablando de que se iba a cancelar, entonces entiendo de que no se vendió lo que se esperaba por ese motivo y recién el fin de semana tuvimos la confirmación de los nuevos artistas, así que esta semana ya por lo menos ayer empezó a repuntar nuevamente y bueno, y esperemos que... Nada, es un beneficio para los mercedinos en realidad. Como recién contaba en la entrevista, por ahí 50 pesos no es mucho cuando uno va solo, pero cuando tiene una familia de 4 o 5 integrantes, 50 pesos por persona hace una diferencia, así que ese es el objetivo de tener entradas acá en la dirección de turismo y que se pueda aprovechar. La última con respecto a este tema. ¿Esto los obliga a hacer alguna difusión distinta en el área regional, a nivel nacional, con la modificación de fechas de la fiesta? No, no, pero ¿en qué sentido? No, no digo, sabemos que estuvieron en Canal 7, que fueron con distintos intendentes de la zona. Sí, no, por lo menos cuando estuvimos en Canal 7 se aclaró de que si se suspende, que por favor estén llamando o estén consultando las redes sociales o la página web del municipio para informarse y yo di el teléfono de la oficina de turismo, que es la oficina que por ahí está más tiempo abierta al público para que consulten. Muchísima gente ha llamado, así que entendemos que no hubo problemas, que no hubo mucha gente que vino y se encontró con que la fiesta no se hacía.